Soy Antonia, estudio publicidad en la Universidad del Pacífico. No me veo haciendo otra cosa en el futuro, me siento muy identificada con la carrera. Bueno, la verdad es que la calidad de los profesores es lo que más me ayudó a escoger esta universidad. Te ayudan, te motivan, te apoyan, siempre están contigo. Cuando uno está en problemas, te preguntan si estás bien, si necesitas alguna ayuda, no te dejan solo. Si quieres estudiar publicidad, este es el lugar indicado. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada. Universidad del Pacífico.